Hola Amigos, ¿cómo están? Bueno, aquí voy a compartirles este pequeño video sobre mis orquídeas, la flor del Espíritu Santo Como les he hecho en videos anteriores, yo les tengo varios videitos sobre esta planta sobre la orquídea, flor del Espíritu Santo Esta planta es muy bonita En videos anteriores yo le he ido subiendo, le he ido diciendo como yo estoy haciendo con esta orquídea Como estaba evolucionando esta orquídea Si se acuerdan, bueno si han visto mi video Hay unas que le hice, estas tres que están aquí Yo las metí en agua por varios días Hasta que ya les salieran los brotes Y bueno, quería decirles que así van estas plantitas, estas orquídeas Miren como van, ya han pasado varios días Y bueno, quería hacerles este video para informarles Sé que a muchos les interesa esta planta Y quisieran tener alguna en su casa o tienen alguna y no saben como hacer Como hacer o que sustrato utilizar Entonces yo les doy pequeños datitos para que ustedes hagan así con su planta Como yo les dije en un video anterior, yo estas tres yo las metí en agua por varios días Ahí yo les expliqué en ese video Y ahora quiero decirles como van, miren Miren esta, esta plantita como va esta orquídea Ya, ella tiene sus raíces nuevas Y ya le va saliendo su planta nueva aquí Esta También tiene sus raíces Y ya le va saliendo planta nueva Y esta que está acá Miren que esta tiene dos brotes Esta viene, ya le viene saliendo su flor aquí Y Y tiene dos brotes ahí por salir Así que yo les quería mostrar eso Ah, también que las estoy trasplantando en otra En otro pote más grande Porque el que ella tenía Que yo las había puesto Estaban un chico Entonces Yo quiero ponerlas en este más grande Que tenga un poco más de espacio Abajo le coloqué En la parte de aquí abajo Le coloqué Unos pedazos de carbón Este Cáscara de coco Perdón Cáscara de De pino Esta cáscara se la desmenucé Ella se le desmenuza En pedacitos pequeños Así se le ponen En pedacitos pequeños En la parte de abajo Y también le puse Le coloqué La cáscara de coco Que es muy importante Esta cáscara de coco Ella mantiene mucho la humedad Entonces esta planta Requiere mucho la humedad Tiene que estar siempre húmeda Porque si no está húmeda La planta se va a morir Así que ella necesita mucho la humedad También aquí En Esto es en la parte de abajo Yo le coloqué esto Que le estoy diciendo En la otra capa Segunda capa Le puse Tierra negra Aquí De esta tierra Tierra negra Con Cáscara de huevo Yo le Le revolvía ahí Cáscara de huevo Y hojas secas Bastante hojas secas Ahí Tiene hojas secas Cáscara de huevo Porque eso le aporta nutrientes Y a ella le gusta eso Así es que Miren como van mis plantas Bien bonitas Y Están ya saliendo Sus nuevas plantas Aquí ya esta Me va a florecer Aquí Miren Cuando tenga su flor Les voy a subir Otro video Para que ustedes Vean que flor es Esta que tengo acá Bueno Esas las siembré En un pote más grande Porque esas las voy a reproducir Ahí se van a reproducir Y necesitan 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 Un pote más grande Aquí Este también De aquí Este yo le hice Un video a ustedes Y de esta también Y miren como va Miren esta como va Les voy a mostrar Un poquito Aquí Miren Ahí tiene Un brote Que viene ahí Y otros Dos brotes Que le van saliendo Y sus raíces Que tiene ahí Así que va Avanzando Va bien esta planta Muy bien Y esta también Miren Que aquí le va saliendo El otro Ya va grande Así es que Está bien hermosa Mi planta Mi planta Así es que El sustrato Que le pongo Es buenísimo Es buenísimo Así es que Yo se los recomiendo Que usen este sustrato Es muy bueno Para las orquídeas La flor del Espíritu Santo Ahora aquí arriba Le voy a poner Yo le voy a poner Yo le voy a poner Este Cáscara de coco Y Y de pino Bueno Así quedaron Mis plantitas Amigos Miren Así ya Quedaron Mis plantas De orquídeas Así quedaron Mis orquídeas Amigos Bueno Ya saben Amigos Que tienen Que hacer Con sus orquídeas Como tienen Que hacer Con sus orquídeas Así es que Bueno Yo espero Que les haya gustado Mi video Y Por ahí Yo les voy a estar Subiendo más videos Sobre esta orquídea Que es muy bonita Muy bella El que la tiene Bueno Espero que la cuide Y la pueda Seguir reproduciendo Porque de verdad Si se puede Seguir reproduciendo Miren Miren Ya yo Cuantas llevo Aquí Y ya están saliendo Más Ahí le está saliendo Más En aquella También le está saliendo Más plantas Y aquí también Le está saliendo Más plantitas Así es que Voy a tener Bastante Corquídeas De estas Bueno amigos Yo espero Que este video Les sirva Para que ustedes Tengan una idea De como hacer Con su orquídea El que la tiene Y si no El que Algún día Tenga alguna Ya se Tenga una idea De que Sustrato Puede Utilizar La cácara Del coco Es del coco No sé si lo conocen Yo en un video Anterior Se los mostré Este es un coco Aquí Yo le quité La concha Que venía afuera Y esa es la que Utilizo En En el En el Sustrato De las orquídeas Así que bueno Aquí lo voy a poner Así es que bueno Espero que les haya gustado Mi video Y Se suscriban A mi canal Por favor Amigos Saludos Para todos Los que ven Mi video Les mando Un fuerte Saludo Desde aquí De mi País De mi hermoso País Panamá Y Bueno Yo les voy a estar Subiendo Más videos Sobre Sobre Mis orquídeas Y otras orquídeas Que también tengo Que son de De árbol También les subí Un video Sobre esas orquídeas Así es que bueno Por ahí les estaré Subiendo más Bendiciones Para todos Y Nos vemos pronto En el próximo video Adiós Chau